hola hola gente dragonera que tal como estan espero que esten super super bien sean bienvenidos a un nuevo video mas del canal bueno el dia de dragon city saco algo interesante en el teledragon no se si se lo dan cuenta es eso de aca aparte de las monedas laberinto son recompensas múltiples son varias recompensas nos pueden dar tambien lo que es esta posible recompensas de estos dragones o que la mayoria son que siempre nos da comida y despues tenemos lo que es orbes comodines heroicas o dragones heroicos que tambien puede tocar pero tambien la mayoria siempre toca orbes comodines heroicas asi que bueno no me hago mucha ilusion luego nuevamente tenemos esto de aca nuevamente tenemos para reclamar lo que son orbes comodines legendarias orbes comodines no, orbes legendarias de cualquier dragón de regreso legendaria luego tenemos para reclamar mas comida nuevamente podemos reclamar lo que son estos dragones tenemos varias oportunidades para conseguir dragones uno dos tres cuatro y aca había uno mas cinco bueno a ver que mas tenemos igual seis con este tambien podemos reclamar cualquiera de estos dragones si o si aca si son dragones o orbes no hay comida lo cual se agradece bastante y por ultimo tambien bueno y por ultimo luego de toda esta cantidad de videos que tenemos que mirar al final un orbe un cofre con huevo al escenario que si o si puedes conseguir estos dragones de aca el dragón placaje el dragón morfeo el dragón magus tormenta el dragón a ver este dragón es el dragón dios orus o el dragón genio ciclón bueno ahi esta esos tres o cinco dragón puedes conseguir acá cuando te demora si crees que es imposible bueno no es imposible que digamos ahi ejemplo son cada 19 minutos si a ver vamos a empezar a avanzando primero con esto nos tenemos que comer 30 segundos de normalmente de lo que es una publicidad un anuncio y aprovechando también a reclamar lo que son las monedas laberinto ya que a esta evento de eclipsis sangriento ya le queda menos de cuatro días si menos de cuatro días y que aprovechen aprovechen bueno voy a aprovechar esto de acá aprovechen el bug voy a reclamar monedas laberinto y bueno pues a ver si lograré completar yo quiero llegar a completar a ver si hay suerte así que bueno ahorita para no ser muy larga porque si son demasiados son 30 segundos imagínense tener que estar muteando cada rato lo que es el anuncio porque chilla más que mi voz entonces veinte minutos como siete ocho será pues cuanto dos tres horas si es que también uno tiene que estar atento ahi para estar este pendiente de cuando se acaban los veinte minutos y volver a hacer lo que es otra vuelta a mirar videos así que bueno cuánto ahorita nos estamos demorando bueno igual nuevamente muteo así que bueno vamos a ver que esto es como un reto ah un reto y cuando me retan me gusta llevarme las recompensas así que yo si lo quito evento en cualquier juego si hay un evento entro y no paro hasta conseguir este la recompensa del evento así que bueno como dije ah yo si lo quito evento no se donde poner a ver vamos a ver que horas son estoy grabando esto a las dos una casi las dos de la tarde vamos a ver si hasta las seis de la tarde supongo que ya lo puede estar reclamando lo que es el coffee con huevo legendario a ver si tengo suerte me voy a poner cronómetro no se pero bueno procedemos con esto ahorita voy a poner la cámara rápida y comenzamos a reclamar voy a estar haciendo corte tras corte tras corte hasta que al final consiga lo que es el coffee con huevo legendario así que comencemos con la cámara rápida un saludo y x Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Lo logramos. Gracias. 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 Gracias.